Este tema de ser independientes, ahora sí, lo vamos a concretar con el signo de Scorpio. Scorpio es un signo que por su propia naturaleza intenta no ser como tan independiente. A Scorpio le gusta que los demás lo rodeen, pero decidiré. Yo quiero una serie de personas que me apoyen, pero yo soy el que decide al final. Entonces, ¿para qué quieres a la gente que te apoye? Scorpio, dicen que es uno de los signos que secretamente busca el aplauso. Le gusta que lo aplaudan, le gusta que estén allí con él para certificar que sus decisiones son las correctas. Le gusta que los demás le digan que bien lo hiciste, como un mago. Y esa fue la carta que les traje, la carta del mago. El mago hace sus trucos para que otros lo vean, porque eso de ser mago y hacer el truco para mí mismo no tiene como mucho sentido. Querido Scorpio, si estás dependiendo del aplauso de otras personas, yo creo que te toca aprender a ser un poco más independiente, querido Scorpio. Independiente de ese aplauso, tú eres valioso por el hecho de ser lo que eres. Gracias. Gracias.